Secadora GAS de 18 kilos Mave. ¿Quieres secar tu ropa rápido y eficiente? Entonces quédate en este video porque Gran Hogar te dará a conocer qué tiene esta secadora y para qué sirve. ¡Empezamos! Como siempre nos gusta iniciar con su apartado estético. Podemos observar un color blanco con acabado de acero porcinalizado. Sus bordes son redondos, ayudándonos a evitar heridas por algún golpe que lleguemos a tener con ella. En su apartado de control observaremos un color gris como tipo acero inoxidable y al mismo tiempo encontraremos tan solo dos perillas más un botón que nos permitirán realizar todas las acciones de esta secadora. Ahora sí, gracias a Gran Hogar, vamos con lo bueno. ¿Para qué sirve cada una de las funciones de esta secadora y cómo usarlas? Esta secadora cuenta con tres ciclos de secado. Los dos primeros son algodón y planchado permanente. Son automáticos y el tercero es el secado por tiempo. Este sería manual. Ahora explicaremos cada uno de ellos porque debes saber en qué momento usarlos. El programa de algodón te servirá para secar prendas de este material como camisetas, pantalones, toallas, sábanas, etc. Estas suelen ser un poco más gruesas y absorbentes que otras prendas, por lo que es un poco más difícil secarlas completamente. Por esta razón, Mabel añadió todo su esfuerzo y pasión a este programa, ya que con él conseguiremos tener un nivel de calor y tiempo de secado adecuado para las prendas como este textil. Trae consigo funciones extras como sanitizado, óptimo, menos seco y enfriar. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Antes de explicarte todas sus funciones y continuar con esta secadora, queremos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.ac puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar con tan solo un clic. Además, todas tus compras son seguras con certificado internacional PCI DSS Compliant. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir tu secadora o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. Compran lo mejor con los mejores, con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario. Ahora sí, continuemos con su primera función. Sanitizado es el nivel máximo de este programa. Sirve para desinfectar y eliminar los gérmenes y bacterias de las prendas. Por esa razón, la temperatura del tambor se elevará a un nivel muy alto y se mantiene allí por un periodo de tiempo específico, dependiendo de la cantidad de ropa que metas. Para asegurarse que todo esté bien desinfectado, hay que tener en cuenta que esta función no es para todas las prendas, ya que muchas suelen ser delicadas y no soportan altas temperaturas de calor. Por lo tanto, es recomendable leer las instrucciones de cuidado en la etiqueta de nuestra ropa para saber si es algodón o no. La función de óptimo te ayudará a ahorrar energía y tiempo de secado, así que si no quieres hacer una limpieza profunda como lo harías con sanitizado, es recomendable que vayas por este camino. La función de menos seco, como su nombre lo dice, solo nos permitirá ahorrar tiempo de secado, ya que a lo mejor no tienes mucha humedad en tus prendas y quieres solucionarlo rápido. Por último está la función de enfriar. Esto en realidad es solo una transición, ya que la secadora al cumplir con lo que programaste, necesitas que su tambor reciba aire frío durante unos minutos para reducir el calor tanto en la ropa como en su interior. Además que también ayuda a prevenir la acumulación estática que puede encontrarse en las fibras de la ropa. Ahora vamos con el programa de planchado permanente. Este es un poco más sencillo, ya que está diseñada para reducir la cantidad de arrugas en la ropa, lo que facilita el planchado y ayuda a mantener la ropa con un aspecto suave y liso. Se divide en tres prácticas funciones que son más seco, menos seco y enfriar. El proceder de cada uno de ellos es similar al programa anterior. El máximo de este programa es más seco. Este ajusta automáticamente la temperatura y el tiempo para secar completamente la carga de ropa seleccionada. Es necesario que sepas que esta función puede quitarle vida útil a tu prenda, así que si la vas a usar debe ser en casos extremadamente necesarios. La función de menos seco es básicamente lo mismo, pero con menos potencia. Y enfriar cumple el mismo rol que el programa de algodón. Lo que sí cabe recalcar es que en estos dos programas no sabremos el tiempo que tomará en secar tu ropa. Esto depende mucho de la carga que le des y de qué tiempo de secado necesitan tus prendas, aunque cuando ya tienes práctica te darás cuenta el tiempo que demora y si te conviene usarla. Porque ahora vamos a ir al uso manual que es el ciclo de secado por tiempo. Este también es sencillo, básicamente aquí nos daremos cuenta cuando usaremos las dos perillas. Porque al ubicar el tiempo que nosotros creemos conveniente, debemos decirle a la secadora a qué temperatura lo queremos, si alta, media o sin calor. Cuando pongamos alta, debemos procurar que nuestra prenda soporte esta temperatura. Por eso aquí nuevamente te colocan la palabra algodón, aunque también podemos ir probando con tiempo de secado más cortos, como por ejemplo de 30 a 40 minutos, dependiendo la cantidad de ropa que coloques. En temperatura media es básicamente lo estándar de la secadora, donde puedes colocar todas tus prendas. Y la función sin calor te ayudará a que si tienes una prenda súper delicada, no se estropee con altas temperaturas. Aunque esta función suele necesitar más tiempo de secado. Ahora rápidamente te explicaremos cómo usar esta perilla, porque no queremos que te aburras con un video largo. Entonces cada ciclo tiene su máximo y su apagado. En el ciclo de algodón, su máximo es sanitizado y va bajando hasta llegar a su apagado. En el ciclo de planchado permanente, su máximo es más seco. Entonces empieza desde aquí y su apagado termina aquí. Y por último, el ciclo de secado por tiempo, su máximo son de 80 y baja todo este tiempo hasta llegar a su apagado. Después de saber todo esto, este botón de inicio nos pondrá en funcionamiento nuestro electrodoméstico. Por último, veremos las partes de nuestra secadora. Contamos con una puerta metálica reversible. Significa que gracias a estos orificios, podremos cambiar su orientación, pero es recomendable dejarla como está. Su tambor es de acero inoxidable y soporta un peso de 18 kilos o 40 libras. También veremos su atrapapelusa y los manuales respectivos de la marca. Aunque aquí te decimos casi todo lo que necesitas saber, igual es recomendable leerlos. En su parte trasera tendremos un ducto de salida, donde saldrían todas las impurezas y agua que salga del secado. Su cable para una toma eléctrica y obviamente su apartado donde haremos la conexión del gas. Ojo, es recomendable que esta conexión lo haga personal calificado o personal que la marca autorice para cuidar nuestra garantía y hogar. Las medidas de esta secadora son 70 centímetros de ancho, 112 centímetros de alto y una profundidad de 70 centímetros. Pero siempre es recomendable dejar 15 centímetros aproximadamente para la toma del ducto de salida de agua e impurezas. Así tendría una profundidad de 85 centímetros. Hemos llegado al fin de este video. Si todo lo que has visto te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. ¡Hasta una próxima!